¿Qué te pasa? Ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. La de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Me acuesto en rincones solitos y a oscuras De noche, ya sabes, los ruidos me asustan Los perros divisan, me espanto, ya huyan Las randas me muerden, las piedras me expulsan Mamá, soy Paquito, no eres travesura Mamá, soy Paquito, no eres travesura Papá no me quiere, está donde busca Y ríe a los hombres que tienen la culpa Si voy a buscarlo, él bota la pluma Se pone muy bravo y me ofrece una funda Mamá, soy Paquito, no eres travesura 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 Mamá, soy Paquito, no eres travesura